Cada año en Las Vegas, Nevada, se presenta la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, CES, CES, por sus siglas en inglés. Y uno de los objetos más esperados en este 2012 es un nuevo televisor que presenta LG, es un nuevo televisor Ultra Definition. Además, el día de hoy retomamos el tema de las tabletas. A lo mejor ya ha sido mucho hablar de las tabletas, pero sin duda alguna, son el objeto más representativo en el mundo de la electrónica y de la tecnología en estos tiempos. Así que hoy conocerás la tableta más económica del mundo. Esto es En Boga. Después de la competencia entre el iPad 2.0, la Sony Tablet y otras marcas, en la India se ha desarrollado la tableta más económica del mundo. ¿Cuánto crees que asciende su precio? Primero te explico lo que tiene. Funciona con el sistema operativo Android 2.2, con una pantalla táctil de 7 pulgadas y pesa 350 gramos. Dispone de red inalámbrica Wi-Fi, dos puertos USB y 256 megas de memoria RAM. Su nombre es Akash. Significa cielo en sánscrito. Ahora te platico el precio. 47 dólares. Sí, sí, escuchaste bien. 47 dólares solamente. Lo cual ha ocasionado que se escasearan las 300 mil unidades que salieron a la venta y ya se tienen peticiones de un millón y medio más. Sunit Sikthuli, padre de la iniciativa, dijo estar sorprendido por la respuesta del pueblo hindú y que abriría tres fábricas más para cubrir la demanda. Y el televisor LG de ultradefinición tiene una resolución Quad Full High Definition, el doble de los 1080 cuadros habituales. Mide 84 pulgadas. Tiene un soporte para actualizar Magic Motion y controles de voz. Además, para ver este contenido en tercera dimensión de este televisor, será necesario contar con unas gafas especiales solamente para este televisor. Aquí en En Boga te estaremos presentando semana a semana todas estas novedades del mundo de la ciencia, de la tecnología o de la salud que te interesa. Así que si quieres puedes seguirme a través de mi cuenta de Twitter que está apareciendo en este momento en pantalla, adrian-ramigues, para que estés al pendiente momento a momento de lo que está saliendo en el mundo de la tecnología. Nosotros nos vemos en la siguiente de En Boga. ¡Gracias!